Seis reconocidos artistas plásticos de este país se inspiraron en diferentes regiones de la República Argentina y crearon una edición limitada de botellas. Te vamos a contar quiénes son cada uno de ellos. Hoy el caso de la escultora Rosarina, Nicola Constantino, que cuenta cómo se inspira en su particular forma de hacer arte. Bueno, yo tengo mi casa y mi taller juntos y eso me encanta. Tengo un hijo de tres años y un poco marca los ritmos. Si puedo no salir de casa en todo el día, es un día así ideal. Sí, el lugar es muy especial y bueno, lo encontré abandonado. Era como una fábrica en ruinas y logré formar un grupo de amigos que todos tenemos de relación con el arte. Es un edificio en donde hay artistas, diseñadores, fotógrafos, una galería de arte.